Yeah, 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 escucha De miedo en tu habitación, solo los dos segundos que quede de tener, de tener Porque si no siento tu voz o tu dolor, te extraño y te quiero ver, quiero ver Tanto me falta, todas esas noches tan soñadas Que me levantes la mirada, tú tienes pinta de indicada Me haces falta, bebé, dime qué tengo que hacer Pa' tenerte de una vez, pa' no poderte perder Dulce eres mi bombón, te quiero melocotón Por ti corro un maratón, solo di la dirección Tú, tú, tú y yo, queriendo más amor Pa' mí no es suficiente, yo quiero tu calor Tú, tú, tú y yo, con esa conexión Somos lo que la gente no ha visto de los dos Tanto me falta, tanto me falta, todas esas noches tan soñadas Que me levantes la mirada, tú tienes pinta de indicada Mira somos perfectos, es algo indiscutible Mi estilo y tu estilo no están disponibles Solo soy sensible Cuando te tengo pa' que eres irresistible Tus labios combinan con tus ojos Aunque eres tan peli que hasta yo deseo miento Chica, necesito mis anteojos Quiero verte en archa y te moza de todos modos Tú, tú, tú y yo, queriendo más amor A mí no es suficiente, yo quiero tu calor Tú, tú, tú y yo, con esa conexión Somos lo que la gente no ha visto de los dos Tanto me falta, todas esas noches tan soñadas Que me levantes la mirada, tú tienes pinta de indicada Tanto me falta, todas esas noches tan soñadas Que me levantes la mirada, tú tienes pinta de indicada